La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días Y estos son puntos que quiero traer a recolación Y aclarar, amados Esperando Que si este testimonio cayese en las manos De algún santero De algún palero De algún babalao Esté en la completa seguridad Que este que le habla fue anteriormente sacerdote de Satanás pero hoy sacerdote del Dios viviente sépase usted, amado Santero, amado Babalao amigo que me escucha que yo tenía hecho Diemayá la Virgen de Regla, Mayileguo y que yo era hijo del signo Irosumeyi en el Santo mi padre era San Lázaro Afimayi y mi nombre arriba del santo era Omilana que quiere decir las olas del mar me hizo santo Gloria Díaz-Ciangoyemi quien vive en la calle 15 entre la avenida 2ª y 3ª en Brooklyn, Nueva York a Gloria Díaz le hizo santo Tirso Álvarez o Fulardé a Fulardé le hizo santo Rudy Hernández y Fafún Niquén a Fafún Niquén le hizo santo Gilberto Changón Leye a Gilberto le hizo santo Heriberto Changón Miguá y a Changón Miguá le hizo santo Susana Cantero quien vivía en el pueblo de Regla yo pertenecía a la casa del azar y la pimienta también tenía ceremonias de babalao hechos tenía bofaca de orula y ozon de mi tamaño y el babalao que me hizo las ceremonias se llama José Agustín Milá o Juani Pollocana quien vive en la calle 96 Norwest en Miami, Florida también fui presentado delante del tambor de fundamento del tambor Batá que fue traído hace 10 años desde Cuba por Onelio Escul o Batá de I y el tambor se llama Añá Elú al Diez debidamente identificado yo era sacerdote de la santería lo que se conoce por un Oriate o un Obá Amados hermanos la santería es una secta que está disfrazada de una religión de santidad, de pureza de bienestar viste de blanco que la blancura significa pureza o santidad es una religión, amados hermanos donde todos sus ceremoniales son secretos profundos que no se encuentran en libros no se pueden encontrar en películas ni en ningún lugar, amados el santero se ha cuidado bien sigilosamente por 6 mil años de evitar que estos secretos que yo voy a divulgar durante estos testimonios salgan a la luz por estar, amados hermanos sé que será grande la persecución que se levanta en contra de mi vida y como hasta ahora lo han hecho me tienen amenazado de que me van a matar por estar divulgando estos secretos pero amados hermanos ¿quién contra mí si Jehová es conmigo? no podrán amedrentarme no podrán callar mi boca yo seguiré desenmascarando al diablo públicamente amado amigo santero amado hermano babalao no es mi intención ofenderte ni lastimar tus sentimientos sino que es mi propósito traer a la luz desenmascarar públicamente las obras del diablo cuando testifico lo hago para que tú sepas que yo estaba ahí en el camino donde tú andas que de ahí me sacó Dios que por muchos años por 18 años fui sacerdote de la santería y que aprendí los secretos más profundos que tú te puedas imaginar pero no es mi propósito dejarte conocer de que yo era un santero de conocimiento de sabría sino dejarte ver el poder de un Dios vivo como Dios puede transformar tu vida como Dios puede cambiar tu vida como Dios puede sacarte de la mentira de la falacia del engaño de la falsedad de la religión santera ese es el propósito del testimonio que la palabra de Dios pueda llegar a tu vida comprobarte con textos bíblicos de la palabra de Dios que andas en un camino equivocado que andas en un camino torcido que andas en un camino aleluya que te conduce directamente a la perdición a la muerte eterna igual que tú yo creía que andaba por un camino correcto que la santería pertenecía a Dios y que los santos que bajaban eran ángeles o mensajeros del Dios viviente que venían a hablar con uno yo también estaba en ese engaño en esa mentira hasta el día que Dios se reveló a mi vida y cuando Dios se reveló a mi vida entonces fue que Satanás me mostró su verdadera identidad su verdadera amaldad y ahí yo pude distinguir quién era uno y quién era otro por eso espero que este testimonio sea de edificación a tu vida que si tienes algún familiar envuelto en la santería en la brujería en el palo mayombe en el vudú haitiano en el espiritismo puedas hacerle llegar una copia de esta pieza que es una reliquia del testimonio de este su hermano en Cristo el evangelista Maximino Martínez tengo aquí al lado izquierdo mío en la mesa parte de todas las cosas que se usan en la santería y voy a entrar a identificarlas no con el propósito de que usted vea que yo sabía sino para que usted sepa que verdaderamente yo era santero tenía hecho yema ya y que era un orba un oriate y así amado amigo usted que quizás se está empezando a visitar el santero que solamente se haya puesto sus elequeses sus collares o usted ahora amados hermanos empezando a darse sus despojos sus baños de planta aleluya poniéndole los ardimus y a los santos pues usted pueda despertar a tiempo y usted pueda salir de ese camino de error y venir al camino de la verdad que es Cristo el Hijo del Dios viviente aquí amados hermanos tenemos aleluya una serie de collares vamos a empezar por los elequeses elequeses quiere decir collares vamos a empezar por los collares esto es la primera ceremonia que se hace la persona cuando va a entrar en la santería lo primero que se pone son sus collares no importa hijo de que santo sea se le ponen cinco collares y si es hijo de Ollá o de Agayú entonces se le ponen seis en ese caso siempre los que se ponen son este negro y rojo que es el collar de el Higuá este negro y rojo que es el collar de el Higuá el Higuá es lo que se conoce en la religión católica por el niño de Atocha o San Antonio ese es el Higuá en la santería el niño de Atocha o San Antonio luego se le pone el collar de changó si no el ángel de la guarda dependiendo del ángel de la guarda cual sea el collar de changó que es rojo y blanco changó en la santería es lo que se conoce por Santa Bárbara por Santa Bárbara luego se le pone el collar de Oshum que es amarillo y anaranjado este santo en la santería